¡Gracias! ¡Gracias! Una ciclista que también lo ha hecho Pero La de bronce ¿Podías haber conseguido la de oro? No, porque Roma Cuando yo estaba en otra Aquí no gané nada Ahora mucho contenta española De medalla primera española Para España No entendemos Bueno, vamos a intentar luego A ver si es posible hacer la conexión Gracias, Nina Ya sabéis que con el satélite es complicado Muchas gracias, luego lo intentaremos